Cuando hablamos de salud, hablamos de la integralidad, no solo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar de las personas, de las familias, de las comunidades. Y esto involucra a todas las áreas del equipo de gobierno local y de la sociedad civil, de la comunidad, de las fuerzas vivas locales. Esto lo que nosotros promovemos es que con el liderazgo político del Intendente puedan implementar políticas que mejoren las condiciones de vida de la comunidad. O sea, involucra al área de salud, pero no solamente, tendemos que promover un trabajo genuino, que tener un ambiente saludable y demás, también mejora la situación de salud de las personas. Es un gusto estar acá, sobre todo celebrando la acreditación de estos municipios, especialmente de morteros como sede de esta acreditación. La acreditación implicó que los municipios a certificar son los primeros del país. Hay 20 municipios en todo el país que certificaron como municipios saludables. Esto es un logro enorme, un trabajo sostenido en el tiempo. Quiere decir que tienen una mesa intersectorial comprometida, con participación comunitaria, con acciones que mejoraron la situación de salud y disminuyeron las brechas de inequidad en el territorio. Así que la verdad que celebramos este evento, vamos a seguir acompañándolos. Y bueno, esto también es un desafío para sostener a los municipios como saludables. Muchísimas gracias a los amigos que nos visitan. Gracias, Viviana, por animarte y asumir este desafío de verte al interior del interior. Es muy importante para los vecinos del interior del país que funcionarios de la Nación nos visiten. También, obviamente que un individuo no puede hacer nada solo. Y acá hay muchas personas comprometidas, muchas personas convencidas de que esto es importante para la ciudad. Y creo que también cierra perfecto con lo que transmite este programa, que es un programa transversal, un programa horizontal. Y que a nosotros nos sirvió para armonizar y para articular a todas las áreas de gobierno. Así que muchísimas gracias a todos los funcionarios que hoy me acompañan en su mayoría por este compromiso. Uno toma la decisión y está convencido y como médico, bueno, lo lleva muy adentro.